Vos que estás por allá en Suiza, en Alemania, en Canadá, sos un colombiano radicado en el extranjero o a lo mejor sos un paisa ahí viviendo en Medellín bien bacano, bien chévere y estás buscando la opción de conseguir una casa campestre cerquitititica al casco urbano de Medellín pero mira, no donde haga frío por allá en el oriente antioqueño, no, 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 vos querés broncearte y broncear a tu esposa y lastimosamente no has encontrado la mejor opción, pues si es así copitas no lo busques más hoy te voy a mostrar una casa campestre la cual estamos ya por culminar la construcción, está completamente nueva y la estoy dando hoy, escucha bien, en 2.300 millones de pesos que equivalen aproximadamente a unos 550 mil dólares americanos está construida en un terreno de 2.000 metros cuadrados y contamos con más de 800 metros cuadrados construidos ¡Vamos a conocerla! Roberson Laya, diseño, construcción y venta de casas campestres Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube Compitas Inmobiliarios donde subimos casas, bodegas, apartamentos el link al canal queda en la descripción de este video, en el primer comentario o búscanos en Facebook o en YouTube como Compitas Inmobiliarios Listo, compitas, ya después de que vimos esta espectamiga, peculiares introducciones a este canal te voy a decir algo muy, pero muy importante si vos querés vender una casa campestre, una finca de alto valor mira, no has podido venderla porque no has sabido ofrecerla no dudes en contactarme a través de las redes sociales que yo creo que en el mayor de los gustos te voy a ayudar en la venta de ese inmueble también si a lo mejor querés comprar una casa campestre, una finca, un lote ve, estás por allá en el extranjero pero querés como otros ojos que te ayuden, que te asesoren ve, una opinión completamente neutra no dudes tampoco en contactarme a través de las redes sociales que yo con el mayor de los gustos voy a cualquier parte de Colombia me hago pasar como tu hijo y te digo, oye mamá, oye papá, ¿es viable o no es viable hacer la negociación? pensando como si el lote o esa casa campestre fuese para mí vamos entonces compitas este es el segundo video que realizamos de esta propiedad es muy importante que sepas que esta propiedad si quieres ver el primer video que realizamos donde está prácticamente toda en obra negra te lo voy a dejar aquí en la descripción de este video en este caso en este caso, compitas, ya la llevamos en un 98% determinada entre el 95 y el 98% es decir que en aproximadamente unas dos semanas o tres semanas está completamente terminado ustedes van a ver ahí que, uy, con base al último avance, ¿sí o no, Jesús? mucho, mucho, se le dio mucho avance entonces, mira, esta propiedad como lo dije anteriormente está construida en un terreno de 2.000 metros cuadrados contamos con aproximadamente unos 800-900 metros cuadrados completamente planos que es donde está finalmente la casa construida los niveles que ya les voy a mostrar y contamos con 1.200 metros cuadrados en áreas verdes donde tenemos árboles frutales y donde puedes sembrar, pues, obviamente los árboles frutales de tu preferencia en este caso tenemos ya parte de aquí, pues, de toda esta vegetación que ya la vamos a ir sembrando pues en unos lugares específicos para que los vehículos no las vayan a dañar más adelante esta casa como tal, toda la casa principal cuenta con 260 metros cuadrados construidos en el primer piso tenemos 130 y en el segundo piso tenemos 130 en este primer piso, por ejemplo, acá tenemos, pues, un parqueadero para dos vehículos, bien bacano, bien chévere estacionas tu vehículo y vas a poder ingresar hacia el primer piso de la casa bien bacana, ¿no, Jesús? es muy importante que sepan que si ustedes quieren ver finalmente cómo va a quedar la casa acá en la descripción de ese video te voy a dejar un videíto de una casa campestre la cual ya está la tenemos, pues, completamente terminada vas a ver los ventanales cómo van a ser aquí simplemente falta traer la vidriera solamente la vidriera esta que se costó más de 100 millones de pesos estamos hablando aproximadamente de unos 25 mil dólares americanos bastante, ¿no, Jesús? entonces, acá tenemos la parte de la sala donde vamos a tener parte del comedor ya les voy a ir mostrando más pero algo muy importante quizá lo mejor vos tenés una abuelita con movilidad reducida una persona que haya sufrido un accidente la persona se va a poder acomodar divinamente en esta habitación esta habitación cuenta con este baño de acá este baño tiene ducha ¿por qué? porque sirve para esta habitación pero adicional también sirve como baño social es muy importante que sepas que si nosotros ingresamos en esta habitación vamos a tener la parte del closet y vamos a tener una mostrala por ahí, Jesús aquí tenemos la puerta para ingresar a ese mismo baño que anteriormente vimos bastante chévere, ¿no? se ahorran espacios se ahorran espacios hacia la parte de acá tenemos entonces la cocina esta cocina es bacana tiene unos acabados bien chéveres pero lo interesante es que tiene cosas que normalmente no se ven en las casas campestres aquí vamos a tener una vidriera y toda la vidriera va a ser en abanico es decir, se va a abrir así se va a abrir de aquí para allá es muy importante que veas esa otra casa para que sepas qué es lo que te quiero decir si o no, bien, bien chévere, no entonces vos coges y abrís esto y vas a tener una visual directa hacia toda la parte de la piscina tenemos, mire, toda la cocina con su respectivo mármol la madera, pues, toda la madera es NRH acá tenemos el espacio donde vamos a colocar la campana extractora y ya tenemos la estufa a gas completamente empotrada así ves, tenemos entonces estas escaleras las cuales son en U tenemos un descanso en la mitad y todas las escaleras son en estructura metálica y en la parte de arriba tenemos ya la madera esos son acabados finales terminados finales que se colocan más adelante porque en este momento pues están circulando mucho las personas y van a atender a rayar la madera aquí en esta parte de abajo tenemos un jardín hensai es algo bien bacano, bien chévere que es muy importante también que lo veas allá en ese otro video vamos para acá y la dije eso arriba yo se da en la cocorota uy, se ha avanzado muchísimo en esta casa bastante en esta parte de acá tenemos entonces una sala de distribución acá puedes adecuarla como una sala de televisión como una sala de juntas qué sé yo algo que lleguen antes de ingresar a las habitaciones esta casa de noche es impresionante tenemos iluminación en absolutamente todo el perímetro de la vivienda ahí estás viendo ahí estás viendo una toma o una fotografía de esta casa real como es esa es la habitación principal que ya vamos a ver venir para acá Jesús vamos a mostrar esta habitación de aquí listo compitas entonces acá tenemos esta habitación inicialmente yo creo que las personas que son antiguas en este canal se pudieron dar cuenta que el baño inicialmente lo teníamos aquí aquí lo teníamos pero vimos que pues el baño evitaba que tuviéramos esa vista allá entonces lo que hicimos el baño fue transportarlo o trasladarlo más que todo hasta esta parte de aquí el baño simplemente necesitamos colocarle ya las baterías sanitarias que ya lo tenemos ya todo todo lo que tenga que ver con material de construcción está mira ese esa panorámica Jesús chévere acá en este momento estamos aproximadamente unos 800 metros sobre el nivel del mar hace calorcito pero si nosotros estamos aquí en la casa mira que se siente más bien como fresquito igual aquí en la casa vamos a tener ya todos los ductos de aire acondicionado como lo estás viendo ahí mira si lo ves si llegamos a una muy buena negociación es muy probable que los aire acondicionados también te los entregamos en la parte de acá atrás tenemos la zona del bestial pues que no vamos a entrar en más detalle en esta parte del bestial vamos por aquí vamos por acá entonces seguimos por el área de circulación acá tenemos un balcón que ya vamos a ver con mayor detenimiento pero si ingresamos por aquí tenemos esta otra habitación que pareciese que fuese una habitación principal pero no lo es es una habitación aproximadamente 4 metros por 3 metros tenemos una altura libre de casi 4 metros de largo hacia acá tenemos el área del baño también hace falta colocar sus respectivas baterías y acá vamos a colocar bañar bien chévere con esa panorámica directa hacia San Jerónimo es muy importante que sepas que esta propiedad está ubicada aproximadamente a unos 40 minutos del casco urbano de Medellín y estamos solamente a 2.2 kilómetros del casco urbano de San Jerónimo la ventaja de aquí es que tenemos ya una vía que es la vía de Occidente que viene desde Medellín y va hasta Santa Fe de Antioquia eso es una doble calzada que ya en un año aproximadamente yo diría que un poco menos ya está completamente terminada entonces esta es una muy buena propiedad la cual va a adquirir valor muy muy rápido aquí vamos a poder salir al balcón este balcón va a comunicar esta parte de aquí venga para acá va a comunicar hacia el lado izquierdo a la sala que anteriormente vimos y hacia la parte de aquí también al balcón de la habitación principal ya les voy a mostrar la habitación principal que se imaginan compitas aquí con su esposa aquí con la que no es no con la cuchilla aquí con la cuchilla con la cuchilla con la cuchilla aquí vas a poder adecuar toda tu cama mira tenemos un espacio para adecuar una cama de dos metros por dos metros te levantas tenés la parte del vestido el baño que ya vamos a mostrar pero lo más interesante es que acá vamos a tener un mini balcón del pueblo rosabanero ¿qué le pasa? mira escúchate por acá ¿qué tal esa panorámica? mira allá al fondo se alcanza a ver la carretera de Occidente que es la doble calzada que viene desde el túnel de Occidente entonces es muy importante que sepas que desde aquí aproximadamente a unos 15 minutos estamos ubicados ya a Sopetrán y más o menos a unos 20 minutos tenemos ya a Santa Fe de Antioquia hacia acá tenemos entonces parte del baño baño de la habitación principal también hacen falta colocar las baterías pero eso ya pues solo de menos compitas lo vamos a colocar ya cuando prácticamente culminemos la entrega de la vivienda entonces es muy importante que si quieres acceder a esta propiedad lo hagas cuanto antes porque mira cuando yo lo anuncié esta propiedad la estábamos ofreciendo en 1900 millones de pesos ahorita cuatro meses después que ya la estamos terminando ya la estamos finalizando en 2300 millones de pesos y no sabemos si cuando ya la terminemos vamos a aumentar un poco el precio entonces es muy importante que nos animemos a comprar vamos a teletransportarnos a la parte de abajo para mostrarle toda la parte de la piscina bueno gobitas entonces continuando el recorrido muy importante en esta parte de aquí tenemos el jardín ustedes recuerdan la vegetación que acabamos de ver van a ir sembrados en esta zona de aquí con piedrita blanca y acá también tenemos adicionalmente otro espacio otra área por acá de sus porfa en donde también vamos a sembrar otra parte de la vegetación algo muy bacano e interesante es que parte de la casa o sea toda la casa cuenta con 260 metros cuadrados construidos el kiosco que tenemos en la parte de atrás 40 metros cuadrados construidos la parte de abajo también 40 metros cuadrados construidos y tenemos un área donde los mayordomos van a poder vivir que ya vamos a ver que tiene aproximadamente unos 20 metros cuadrados construidos el restante de los 800 metros cuadrados tiene que ver con toda la zona dura e incluida la piscina entre esos también tenemos el piso térmico este piso en este momento estamos hablando de una temperatura aproximadamente de unos 29 grados centígrados con una sensación aproximadamente de 32-33 y el piso está completamente frío ¿habías visto ese tipo de piso Jesús? nosotros podemos tocar aquí esta estructura y no la soportamos y el piso si lo vamos a soportar entonces es muy elegante porque si a lo mejor tienen niños pequeños chiquiticos bebecitos ellos van a poder gatear aquí les va a caer el solecito pero ellos no se van a quemar en ningún momento ni las rodillas ni los pies ni tampoco las manos tenemos toda esta parte del perímetro que son unas rejas de seguridad en estructura metálica con su respectivo vidrio templado todo el perímetro de la propiedad está así bien bacano bien chévere bien coquetón y absolutamente todos los balcones de los porros habaneros que tenemos en la parte de arriba van a ir también en vidrio templado pero ya no va a tener estructura metálica sino toda en aluminio hacia acá tenemos entonces todo el kiosco que les dije anteriormente que tenía 40 metros cuadrados tenemos la parte del barcito bien bacano bien chévere donde vas a hacer tus rumbas donde te vas a ir a escuchar Patio Ropestad y siempre que vengas de por allá del extranjero y mira si a lo mejor tenés de esos sobrinos o primos o familiares bullosos o amigos bullosos que les gusta el billar pero que les gusta hacer bulla vení vamos para acá vamos a bajar estas escaleras y vamos a llegar finalmente a la zona social en donde inclusive puedes hacer campeonatos de billar mira te cabe una mesa de billar dos y tres mesas de billar pool o voley o rana voley rana no sé cómo es que le llaman por allá en Boyacá el tema y aquí vas a poder hacer absolutamente todas tus competencias o si a lo mejor mira tu esposa no te deja hacer bulla vos vives con tu suegra tu suegra es una mujer muy amargadita que no le gusta que el yerno le haga bulla entonces vos coges aquí haces tu bullita y tu suegrita va a estar por allá durmiendo bien chévere todo esto lo vamos a entregar pues con sus respectivos ventanales vas a poder salir compitas y aquí tenemos otro balcón de porros esta casa esta casa ha sido pensada para eso no hacia acá tenemos algo muy muy interesante que contamos con un baño para las personas que toman bastante polita bastante cervecita y van a poder pues quitarse las dianas de entrar al baño y acá tenemos otra parte que es el sauna vamos a poder encerrar un sauna bastante privado bastante sospechoso bastante coquetón copitas bastante coquetón y adicionalmente a todo ello venga yo me doy la vuelta en la parte de abajo si a lo mejor vos querés comprar esta propiedad pero que tenés un familiar tenés un tío tenés un abuelo o tenés a tu mamá o a tu papá bueno tu mamá y tu papá no tanto tenés una persona joven la cual le va a hacer el mantenimiento a todas las zonas verdes de la propiedad le va a hacer el mantenimiento a la piscina pero no querés que viva pues junto a ustedes vamos para acá si seguimos bajando gombitas ya bajamos otro nivel y vamos a encontrar finalmente un apartamento completamente privado mire en donde tenemos aproximadamente 25-30 metros cuadrados que es supremamente fresco va a tener prácticamente los mismos terminados de absolutamente todo lo que vimos tenemos la parte donde va a estar la cocina aquí una sala una sala pequeña y aquí tenemos la parte de la habitación muy fresco no Jesús sobre todo me gusta es como la frescura es muy importante que vean el video del avance el primer video que realizamos de esta propiedad cuando la teníamos como del 55% aproximadamente en donde este cuarto literalmente no existía y acá vamos a tener la parte del baño también para las personas que nos van a cuidar la propiedad esta propiedad como tal cuenta con aproximadamente 1200 metros cuadrados de césped todo el césped fue completamente sembrado nuevo aquí llegó un jardinero inclusive como tenemos un poquito de pendiente con manilitas y todo lo sembramos y ya tenemos árboles frutales inclusive ahí en las tomas aderas que va a ver al final del video vas a ver unas placas huellas que realizamos en esta parte de aquí como así así parecido aquí a esos peldaños en donde está todo el perímetro de la propiedad entonces a lo mejor vos querés un tomatico bueno acá el tomate no era una naranja un limón pues vas a bajar por todas las escaleras vas a bordearlo y finalmente vas a poder recolectar las frutas que vos realices o que vos sembres pues acá Jopita entonces es muy importante yo quiero comprar esa propiedad ¿cómo hago? mira aquí en la descripción de ese video están los únicos números autorizados nos contactas ponemos una cita Jopita venimos realizamos la negociación y es entrega completamente inmediata a finalizar enero del año 2022 esta propiedad está completamente pues ya lista Jopita yo la quiero comprar pero quiero ver finalmente cómo quedó pues contactate a través de la línea de contacto si estás realmente interesado nosotros te vamos a enviar las fotografías y el video actualizado de cómo está la propiedad Jopitas eso ha sido uy uy no voy a decir algo muy importante ve Jopita si vos tenés un familiar un primo que quiere comprar una casa campesada cerca a Medellín pero mira no he encontrado la mejor opción etiquétalo aquí en la descripción de ese video o también compartí este video es muy sencillo en la parte de abajo había una opción que dice compartir lo compartí en tu Facebook luego volvés lo compartís en tu WhatsApp lo compartís en todas tus redes sociales hasta en TikTok mira lo mandas por correo electrónico y si esa persona me llega a comprar esta propiedad yo te doy parte del dinero que me gané en la venta de ella y también es muy importante que compartas pero también que te suscribas a nuestro canal para que no te perdas nada de este contenido que es un contenido completamente gratuito que es contenido que te va a gustar te va a divertir y sobre todo te va a servir estoy como enredado el calor me tiene sofocado y sobre todo te va a servir porque ya sabes que si compartís el video y esa persona me llega a comprar esa propiedad mira te vas a llevar parte de la bonificación copitas eso ha sido todo por hoy por último y no menos importante Dios la bendiga ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.